En la plaza 22 de agosto concurrida, llena de sabores y colores, 46 protagonistas de los 7 centros tecnológicos de Managua, Granada, Matagalpa, León, Estelí, Riva y Ocotal, demostraron sus destrezas y habilidades aprendidas como estudiantes en este concurso de hotelería y turismo. Sí, hemos avanzado porque hace varios años solo teníamos un centro a nivel nacional, ahora contamos con nueve centros, el día de hoy tenemos siete, pero hemos venido desarrollando. Este es parte de lo que nuestro gobierno de unidad está apostando por la educación técnica. Pues me parece muy bien, muy bonito porque nos dan la oportunidad de demostrar nuestras destrezas y habilidades que hemos obtenido en la escuela y demostrar lo que hemos aprendido. Cabe destacar que las familias nicaragüenses, además de aprovechar los espacios de recreación que el gobierno viene restituyendo en estos tiempos de paz y tranquilidad, con este concurso disfrutaron de una serie de degustaciones totalmente gratis, de platillos típicos que prepararon los protagonistas de las carreras participantes. Con el objetivo de promover el intercambio de experiencia y aprendizaje de las escuelas técnicas de campo en la mejora de la producción y productividad, el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio realizó a través de conferencias, ponencias y mesas temáticas, el segundo Congreso Nacional de Educación Técnica en el campo, en el que participaron protagonistas de las escuelas de campo, maestros, técnicos y delegados de las instituciones. Ya desde el 2012 para acá llevamos más de 89 mil protagonistas capacitados, digamos de esos más de 61 mil, casi 61 mil 500 en el área de agropecuaria, casi 15 mil en diferentes oficios, casi 20 mil en la computación, se han graduado más de 57 mil, una cosa extraordinaria, se han distribuido más de 242 mil cartillas para los protagonistas y más de 15 mil cartillas para los facilitadores, se han capacitado 529 facilitadores del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Entre los temas que se desarrollaron se encuentran educación técnica en el campo, estrategias para el progreso y desarrollo productivo, estrategias de educación y capacitación técnica en el campo para prosperar, entre otros. Estamos aquí dando nuestra participación como técnicos en el campo, entonces nosotros a través de nuestros conocimientos empíricos, ahora ya lo estamos llevando a un conocimiento más profesional, ponerlo ya como una prueba en el diploma que vamos a recibir en el título, ya nosotros con experiencia. Durante el congreso se mostraron los resultados obtenidos desde hace cuatro años, en donde los pequeños productores han mejorado sus condiciones de vida, han fortalecido sus fincas con la diversificación de cultivos, han recibido orientaciones en el manejo productivo, donde han encontrado mercado y buenos precios en la comercialización de los mismos. 17 centros tecnológicos de los sectores industriales, agropecuario, comercio y servicio del INATEC participaron con 26 proyectos en la desmautada edición Exposciencia, Tecnología e Innovación 2017, esto como parte de la Semana Nacional de la Ciencia. La educación técnica en Nicaragua en gobiernos anteriores había sido olvidada, pero a raíz de la llegada del presidente Ortega, con esa visión que él tiene y con la compañera Rosario, la educación técnica ha venido nuevamente refrescándose y yo diría refundándose. Y hoy por hoy tenemos todo el papel en la formación de jóvenes que están haciendo las diferentes instituciones, los tecnológicos en la lógica de que cada día más jóvenes de ambos sexos puedan ir participando de ello y adquiriendo conocimiento que les van a servir para su desarrollo personal, familiar y social. Presentar proyectos que resuelvan una problemática de la sociedad, así como compartir ideas innovadoras y productos nicaragüenses realizados por manos emprendedoras, fue lo que estudiantes técnicos realizaron en la 18ª Exposciencia y Tecnología 2017. Sí, por supuesto, claro que sí, si no tuviéramos la tecnología, si no tuviéramos los conocimientos proporcionados por el INATEC, nada de esto sería posible. Todas las investigaciones que nosotros hacemos con el centro nos han servido muchísimo para lograr todo esto. Entre los proyectos que los jóvenes protagonistas mostraron en la Exposciencia fueron un espacio ambiental, vino, biogás, torta, harina, todos elaborados a partir de pulpa de café, elementos considerados como desechos. Mujeres protagonistas del programa AMOR del municipio de Tipitapa se mostraron felices al recibir sus certificados de los cursos Elaboración de Piñatas y Artesanías en Tela, que servidores públicos del Tecnológico Simón Bolívar y el Ministerio de Mi Familia les impartieron en sus comunidades. Yo pues me estoy ahora diplomando de costura y esto me va a servir mucho para mí, en beneficio a mi familia, para mi futuro y para salir adelante. Tortilleras, vestido, para arroceras, pañaleras, piñatas, entre otras piezas, son los trabajos que aprendieron a elaborar las mujeres que hoy están seguras de que emprenderán con sus propios negocios. Este es un logro más de este gobierno revolucionario, un logro más para el pueblo nicaragüense, un logro más para el municipio de Tipitapa, que hoy estamos certificando a 28 compañeras, compañeros, que estuvieron contante en este curso de elaboración de piñatas y artesanías en tela. Esto viene a ayudar a la economía de nuestra familia, de nuestros hogares. Las egresadas agradecieron el acompañamiento de ambas instituciones, así como al gobierno por llevarles la enseñanza hasta sus comunidades. Gracias.